¡Pablo, querido! ¡Aleluya! ¡Se vino el Gardén! Se vino el Gardén, mirá, estamos acá, haciendo como la Edimo. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo se sintió cuando te nombraron? Fue una emoción muy grande, la verdad que tercera nominación, ya veníamos... A tercera la vencida. A tercera la vencida y la verdad que cuando nombraron, bueno, al tema, ¿no? Al tema y la temática difundir el tema de las Todas Abuelas Patagónicas y también es una especie de colonario, de cerrar un trabajo que hicimos con Osvaldo Valle en tanto tiempo y, bueno, también dedicándose a él, a la memoria, pero muy contento por este... que es el corte que será, ser anticipo, el próximo disco. O sea, es un disco que ya nace con un Gardel antes de nacer. Así que, bueno, ese es como nuestro pitch, de acá en más. Bien, bien. ¿Se viene disco nuevo entonces para cuándo? Sí, viene disco nuevo para fin de año, quizás antes, pero este año seguro. Así que, bueno, y dentro del disco va a estar el tema ganador de los Gardel. Así que, oda a las huelgas patagónicas.